En instantes, las noticias municipales. Por tu seguridad, utiliza el puente peatonal. Así se denomina la campaña que emprendió este martes 4 de octubre el Consejo de Protección de Derecho con el apoyo de la Policía Nacional, Gobierno Autónomo y Centralizado Municipal del Cantón Chone, Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, y la DIA. El lanzamiento de la campaña se hizo en el puente peatonal ubicada frente a la Unidad de Vigilancia Comunitaria, UVC. Se colocaron carteles con relación a la utilización del viaducto para cruzar la vía de un lado a otro y evitar ser atropellado por los vehículos que circulan sobre ambos carriles. La secretaria del Consejo de Protección de Derecho, Martín Almeida Ceballos, explicó que la campaña nace porque en días anteriores fueron atropelladas tres personas y existe la necesidad de sensibilizar a las personas que cruzan la vía para que aprendan a utilizar el puente peatonal. Hemos emprendido una campaña en la que dice que por tu seguridad utiliza el puente peatonal porque en días anteriores hemos visto que muchas personas han sido arrolladas. La finalidad es de sensibilizar a las personas para que crucen el puente peatonal. Les estamos indicando cuál es importante utilizar el puente porque vamos a evitarnos de que nos arrollen los carros y con esto podemos morir o quedar con discapacidad para siempre. La ciudadana Narcisa Avellán calificó como muy positiva la campaña y recomendó que se deben generar multas para que la gente haga conciencia en utilizar el puente peatonal. Yo le diría que generar multas es la única forma de que la gente tome conciencia de la importancia de los puentes y es la única forma de que la gente lo utilizaría y en verdad se evitarían tantos accidentes no solo peatonales sino en bicicleta también. Deberían haber multas, multas a la ciudadanía por no respetar las señales de tránsito. El concejal Calvindueñas aseguró que la campaña ayuda a salvar muchas vidas. Podemos observar ya a los niños, a los jóvenes que están dando utilidad al puente y tenemos que seguir fortaleciendo y invitando a las personas que utilicemos esta vía para poder pasar de un lado a otro. El concejal Remigio Ponce indicó que los puentes peatonales son construidos precisamente para evitar los accidentes. Este puente que se ha construido es justamente para evitar los accidentes y nosotros tenemos que hacer conciencia de que está para hacer, para utilizarlo y evitar de esta manera los accidentes de tránsito. Este fue su microinformativo municipal.